El Parlamento Europeo ha pedido armar a la Unión Europea ante la injerencia extranjera en procesos democráticos y el creciente uso de campañas de desinformación en el continente, incluido el vínculo entre el independentismo catalán y el Kremlin, caso que ha pedido investigar a fondo. En este sentido, la Eurocámara ha apuntado a distintos ejemplos de injerencia que deben ser objeto de una investigación por parte de las autoridades europeas. El informe indica que se detectaron intentos de manipulación en el referéndum del Brexit o las presidenciales francesas de 2017, pero también fija su atención sobre las investigaciones que señalan contactos regulares entre funcionarios rusos y un grupo de secesionistas catalanes. Según el documento, este caso exige una investigación en profundidad, dado los constataciones de constantes intentos de Rusia de explotar cualquier asunto para promocionar inestabilidad interna y desunión en la Unión Europea.